Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé busqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puesta pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese pantisito, Dolce Dime si estás puesta pa' mí esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Lenita bares, baby Si en tu cama no la harás Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también, pero no como flex El tiempo de apagar el cel Si ella va a la cama quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta bella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Uh, yeah Ponte encima de mí, bellaquita Uh, yeah Dale, música pa' mojarte, bebé Dímelo, flow Rikken Music John L. D. B. Elenita pa' res, baby Long mic Rich Music Dímelo, K-T Música pa' mojarte, bebé Dímelo, K-T Dímelo, K-T Dímelo, K-T Dímelo, K-T Gracias por ver el video